¡Suscríbete al canal! Sirve un poco de lo mismo, ¿no? Te va a salvar en la bot de un plaket que Pusea y los chicos de los dos equipos que se respetan. Han tenido que cancelar los Eretics del Dragón, puesto que ya les había pillado con las manos en la masa y Dikey tenía prío en la calle central, siendo ya nivel 6 contra un Maokai nivel 4, es complicado y más sabiendo que Suairo no tiene destello para Rota rápidamente. Dikey podría plantear una buena pelea en este Dragón. Aprovechan que se ha ido a base precisamente el Frankfurt para empezar el objetivo neutral de nuevo, pero Steng y Atila tienen muy claro que quieren pelear. Es bueno el Noca por parte del sapo, peor el escudo de Atila, que podría dar la primera sangre. Tira de destello, se quiere refugiar en la piña explosiva, pero Flaqueda acaba con él. Primera sangre de dominos para los Eretics. ¡Qué bonito lo ha jugado Marlon! Oculto en la niebla de guerra, sorprendiendo al tirador portugués de Jeyans, que quema el destello. También el curar ya aún así acaba cayendo. El Dragón era de complicado acceso para los Eretics, pero con esta kill va a ser para ellos. Por mucho que Albi quiera pelear, el Dragón lo va a asegurar Blurthor. Lo va a asegurar Blurthor, que a lo mejor tiene que enlargarse con el gestello, pero es que ya le están alcanzando. No creo que se pueda escapar. El jungla que va a ceder su vida. No puede salvarle Marlon. Albi, que por lo menos rebaña la kill del árbol, le da cuidado en la top lane, porque Aibo ha sacado el destello de Scarface. Llega Dikey para ayudar a su compañero. Cuidado con Aibo, que tiene que escapar todavía. Tiene el destello. Se va a hacer los golems. Tiene el control de la zona del Maokai. Y cuando eso pasa, no hay fiesta. No hay posible respuesta. Se lo va a hacer tranquilamente el jungla de los Eretics. Heraldo para ellos. Y ahora cuidado con la top lane, porque Aibo podría estar en problemas. Llega el puñetazo por parte de Albi, que se atreve como ha hecho Eretics. El Heraldo, yo me atrevo con la kill, va a llevarse la Scarface. Segunda para Jaians. Respondiendo a ese objetivo, se atrevieron ambos. Se come dos golpes de torre, buscando el último pedrazo sobre el top lane. Er de Jaians, rotan tanto Blurthor como Albi, que se encuentran en la jungla. Tradea al jungla de Jaians. Entra directamente con la definitiva. Se quiere meter Dikey con el destello, pero ha fallado las cadenas. Roba las garras de la naturaleza. Blurthor que podría morir. Es bueno el destello de Albi para prolongarla. Puede meter el lockup. El que está enferrado es Ivo ahora, que no tiene destello. Rotando su aire, buscando el dos para uno. Albi muy tocado. Quiere ganar la pelea. Salta la escuda. Era bueno el lockup. Se mete Dikey, que falla las cadenas de nuevo. Otra vez lo ha intentado a máximo rango y otra vez no le ha dado el rango. Entra Marlon con la W. Al menos baitea con ello. No ha podido llegar. Dikey incluso también a cerrar la rotación y apoyar a su jungla, que va a sacar el 1-1 en dragones. Bebé se ha marchado Blurthor porque dice esto es una ventana de tempo mientras ellos hacen el dragón para buscar un heraldo en top que se me va a acabar el cooldown y Scarface no puede defender la torre. Lo quiere divear Ivo. Mínimo le ha cortado el back. Esto es heraldo y tal vez sea torre, bebé. Y puede ser incluso el diveo porque va a llegar la definitiva de Gunplank para limpiar la oleada. Llegan las raíces de la naturaleza. Cuidado porque llega también el heraldo jugándolo paciente Heretics. Otro pedrazo por parte de Ivo. Va a llegar incluso a Zuiro al cual le podrían dejar la kill. Lo va a dejar stuneado. Se lo va a llevar el midlaner de Heretics. Y ahora cuidado con este porque llega la llamada solar. Llega también de que hay buenas cadenas. Buena ultimate de NAR. Lo hace perfecto el francés. Acabó con la vida de Ivo. Blurthor que podría ser el siguiente. Intenta escaparse del jungla. Pero son dos kills para el francés de Giants que ahora sí responde perfectamente a Seraldo. Es un desastre para los Heretics porque fíjate dónde está Marlon. Tiene visión a Elby. Le va a cortar la rotación y fíjate dónde está Flaket que venía de base. Atila se ha podido quedar pusheando la oleada en la calle inferior y Alby pega una barbaridad con la cuchilla negra. Rota Atila que activa la lacafa. Flasheaba para intentar acabar con Marlon. Aguanta Alby el daño de Flaket que se había enfurecido también con la ultimate. Los busca con la W y se atreven en uno para dos. Tampoco quieren federlo aunque Flaket está tirando la torre de medio. Para ellos esto es bueno. Aunque no es Flaket en la pelea tirar la torre de medio es completamente worse para los Heretics que ya habían tirado la de topa y lo estamos viendo cómo castiga el tirador español la torreta mientras su equipo hace espacio, hace tiempo y Giant se quiere quedar con el dragón. Le va a robar la definitiva de Ikei a Blurthor por lo cual no van a poder entrar los Heretics pero la torreta de medio como decía Champi se la llevan ellos mismos los madrileños que abren esa torre del carril central y cuidado porque podríamos que antes le estaban esperando y en la definitiva Flaket llega una falange un poco rara por parte de Suyro también la definitiva del Maokai tirando cosas al aire y no la pueden dar a la vuelta porque llega el engage lleva nada solar ulti de Gunplan puñetazo de Alby pero está muy solo Dikei que entra ha pillado a Suyro se lo come Marlón no pasa nada compañero de aquí no necesitas que es Carfix Rote ya te has asegurado de que no están en el Nashor y es el tercer dragón elemental lo regalan los deretics hablábamos de los dos objetos que necesitaban es verdad que Flaket lo acaba de comprar pero Nars sigue sin dos ítems Maokai sigue sin dos ítems y Marlón tampoco tiene el mítico completado obviamente hay algunos que son más importantes que otros pero claro Flaket no lo tenía para esa jugada yo sé a alguien que lo está pasando especialmente mal que es Tessrak ha visto un collector tiene los ojos inyectados en sangre fíjate Dikei tirando la ultimate de Zeri para limpiar la oleada porque mientras tanto el dúo sacapunta se está haciendo el varón Nashor y esto no se lo imagina Giants que acaba de ir a Marro por los pájaros no se lo imagina los gigantes no lo volverán a hacer no parece que se van a colar Alby que ahora dice aquí hay algo muy raro el varón Nashor que se lo ha hecho Heretics otra vez de forma sneaky otra col Alby que no ha gastado todavía la definitiva así que es un recurso que tienen los gigantes en su haber mientras Atila decide seguir pokeando con el boomerang hace lo propio Ivo con el suyo que pega bastante menos pero tampoco ha llegado siquiera a impactar plantando pimpollos Plurthor y el dragón empieza a repartir a los dos equipos veremos quién se decide a golpearlo era Alby que cargaba el puño pero también es pokeado por el soldado de Shurima que está bien plantado por Tarte de Swire y pega bastante está intentando entrar con el Hexflash se resetea al dragón Ivo cargando la furia mientras sigue pokeando Atila Ivo se quiere meter cuidado con Scarface ha sido ralentizado por un pimpollo gana el posicionamiento del equipo de Letys cuando llega la andanada Blurthor que pierde bastante vida 5000 de vida para el dragón siguen lloviendo los pimpollos siguen lloviendo los pedrafos pero Ivo ha perdido la transformación y definen y ferona sobre él es por la definitiva de Alby pero está totalmente vendido mientras Atila le pega al dragón el dragón la asegura flak Alby sobrevive para la loca imperial Shairo, Shairo, Shairo que barre la pelea para su equipo y es un shutdown que se va a llevar Blurthor también sobre DK sobrevive Scarface prácticamente de milagro y Atila escapa también que ejecución por parte de los Heretics en esa pelea y como ha esperado Shairo el midlaner polaco al momento perfecto para entrar y romper la fight en favor de su equipo Cuanta tensión se estaba viviendo ambos equipos sabían de la importancia del objetivo Champi un minuto casi dos que se han tirado mirándose a los ojos diciendo si inicias tú la vas a cagar si inicias tú la vas a cagar ha iniciado Giants estaba esperando Heretics le da la vuelta se lleva al dragón se lleva la fight y se va a llevar el varón Nashor segundo buffo de Kakolat que se lleva Heretics esto que es muy importante porque se colocan aún más por delante se agrupan los Heretics con la presión que estaba ejerciendo Suairo en la calle central donde tampoco hay wave pero están llegando los minions a mitad de la vida esa torre ultimedia mago que hay para zonear salta al muro también Ivo cuidado con Atila que ha tirado el escudo pero lo van a comprar con el destello de Blurthor con el avance retorcido ojo con esto están contra las cuerdas los gigantes el shot down que se queda Suairo habiendo tirado ya el inhibidor de medio ojo porque podrían intentar ferrar 40 segundos para Atila y están llegando los minions por top los va a acompañar Suairo con la presión mientras el resto del equipo de los Heretics están en la base enemiga haciendo que ya no pueda salir DK ha robado el ultimate de mago que la debería utilizar para defender son 35 todavía sin el tirador luso ojo con el super minion que está llegando también por la calle central son dos oleadas a lidiar y es que ha perdido los dos inhibidores el equipo de Giants 25 todavía sin Atila unos segundos que van a ser una eternidad porque lo han acariciado lo han tenido en su mano las gigantes pero ahora mismo ven como la partida se les puede estar escapando Scarface que quiere pegar van a intentar plantar los barriles pero no está Atila para limpiar minions mientras Jan golpean los Heretics en las torres de Nexo se va de Ikei a la oleada de top cuando ha caído la primera torreta que defiende el bastión de los gigantes aguantan como pueden los de Málaga la ruta la última ok y eso pues está matado ¿qué vas a hacer? no puedes salir no sales de ahí estás muerto y Aivo cuidado porque va a llegar el engage por parte de Albe también llega a las raíces está muy tocado el Aivo pero mira como se lo ha comido Marlón lo salva tranquilo compañero si estoy yo no mueres Scarface me ha tocado Flaket que es una metralleta acaba con el top lane en la mano y ahora quiere seguir presidiendo Marlón que se lanza sigue Zeri golpeando como una maldita metralleta terrible que se lleva a Flaket va a ir a poner a por Dikei quiere escapar el francés pero Flaket que no se lo va a permitir su equipo que va a cerrar la partida cae la torre de Nexo cae el Nexo también Giants que ha peleado Champi pero Heretics que es mucho Heretics ya en la fight del dragón Swireldon Juan rompía el corazón de los gigantes con esa falange imperial que partía la fight y las esperanzas del conjunto malagueño siguen siendo buenas las sensaciones de Giants en las últimas semanas pero se ha encontrado un hueso duro de roer en su camino victoria 5 estrellas para los Heretics no hemos podido tener siquiera últimas fights puesto que BB no lo han permitido gracias gracias